Seguimos transmitiendo a través de las distintas redes de FEMERATINA. Y ayer fue el Día del Adulto Mayor y obviamente estamos con Jessica que nos va a comentar de lo que estamos hablando porque ha habido hoy una importante movida con respecto al adulto mayor. Buenos días Jessica, gracias por invitarnos y por recibirnos. Hola, ¿qué tal Copito? Para vos y para toda la audiencia y así como decías vos, ayer fue el Día del Adulto Mayor y hoy, bueno, estamos realizando una actividad con todos los centros de jubilados, con todos los integrantes del Consejo de Adultos Mayores. Esta actividad se trata sobre prioridad de ingreso y trato digno hacia las personas mayores, embarazadas y personas con discapacidad y movilidad reducida. Así que bueno, recién terminamos esta jornada de trabajo con el Consejo. Un día de calor nos ha tocado, pero lindo, muy productiva. Bueno, contame cuántos han sido los que han estado en la calle, bueno, hablando con la gente y dando la prioridad y atención y trabajo digno a los adultos mayores. Y mira, salimos con el equipo de desarrollo social, con el equipo del Consejo Municipal de Discapacidad, Niñas y Adolescencia y Adultos Mayores, con los centros de jubilados. Acá nos acompaña Susana, que también ella representa a ATE, dos adultos mayores de Newcom, que bueno, ahora no se encuentran presentes, y Esther, que es del centro de jubilados 8C. Así que bueno, hemos recorrido varios lugares de nuestra ciudad para, bueno, colocar lo que es la cartelería, que ahí Susana tiene un ejemplo de lo que es la cartelería, que bueno, por ordenanza. Hay una ordenanza que desde el año pasado comenzamos a repartir esta cartelería, y una ordenanza que se trata sobre esto, sobre la prioridad de ingreso y trato digno a las personas, como te decía, con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y embarazados. Perfecto. Bueno, Susana, muy buenos días. Bueno, cuénteme cómo la ha recibido la gente a ustedes, que eran 15, repartiendo este cartel que dice ordenanza número 760, y dice prioridad y atención y trato digno. Personas con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y embarazadas. Perdón. Bueno, cuénteme, Susana. Buenos días primero, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, nos han recibido muy bien, hemos sido bien recibidos, ha sido una jornada muy frutífera para nosotros, porque tenemos que salir a concientizar que todos nos respeten, más que nada a los discapacitados, al adulto mayor, porque tenemos que saber que tenemos una ordenanza y que la Secretaría de Desarrollo Social nos apoyen en todo a nosotros, al Consejo de Adultos Mayoros. Qué bueno. Bueno, un colega, un amigo, Matías. Bueno, ¿cómo ves vos la gente? ¿Cómo los recibe? Y no solamente los recibes, sino cómo ves la discapacidad, si realmente se respeta en la gente. Bueno, ante todo, buenos días, Capito, para vos y toda la audiencia de Latina. Bueno, sí, yo creo que hay algo fundamental con esta ordenanza, porque más allá de la ordenanza, que obviamente es importante, creo que la base está en la educación que le damos en casa a nuestros hijos, a nuestros nietos, nietas, hijos, hijas, porque bueno, primero que nada, todos tenemos abuelos, tenemos padres, en algún momento nosotros vamos a llegar a ser adultos mayores y es importante que no nos olvidemos de ellos. También, obviamente, de las personas con discapacidad y de las personas embarazadas, pero hablando específicamente que ayer fue el día del adulto mayor, creo que es importante, más allá de la ordenanza, que estos se trabajen en casa, demostrar el respeto y ponerse en el lugar del otro, la empatía de no dejar los autos en las veredas, de no dejar las mesas, tampoco de los bares por ahí en las veredas, en el paso, las rampas, las motos, también en los locales, en los mercados, en los lugares donde se pagan los impuestos, demás, dar prioridad de paso. Si tengo que operar 5 minutos más a vos que podés, dar el lugar al que realmente lo puede. Y realmente creo que es importante que los comercios también, bueno, dejen que nos ayudemos, que concienticemos y que formen parte también de todo esto, porque no solamente nosotros, que somos parte del consejo y las instituciones, tenemos que dejar los carteles, sino que también la comunidad en sí tiene que ayudarnos y entre todos y todas ser partes y ser empáticos con la sociedad en sí y el grupo de personas que estamos hablando. Bueno, impresionante lo que cuenta Susana como Matías. Bueno, Jessica, para cerrar, bueno, ¿qué es lo que vos estás, bueno, pidiéndole a la comunidad? Bueno, vos en boca de todo, ¿no? Así es, como decía Matías, ser más empáticos y ponernos en el lugar del otro, porque como decían mis compañeros, vamos a llegar a ser adultos mayores, podemos adquirir una discapacidad también en el transcurso de nuestra vida, así que bueno, tenemos que ser más solidarios, más empáticos, ponernos en el lugar del otro y bueno, y tratar de concientizar desde la edad temprana a nuestros hijos, a nuestros nietos, como decía Mati también, y ser más solidarios principalmente. Así que bueno, por eso nosotros salimos con el Consejo de Adultos Mayores a concientizar y visibilizar sobre todas las problemáticas de la ciudad, no solamente las problemáticas, sino también las cosas buenas que también podemos compartir y podemos, las ideas que podemos también tratar y llevar adelante. Así que bueno, muy agradecidas por esta jornada hoy, a todo el Consejo, que la verdad hemos ido a PAMI, hemos ido a Alvea, hemos ido a Supra Europa, hemos ido a Pharmacity, así que son lugares, a Porkis, así que son lugares que son muy concurridos. Así que acá a Megacable también hemos ido, que también los chicos siempre nos están haciendo notas y también vemos que hoy fuimos y también vimos que comentaban los clientes de Megacable que estaba buena la actividad que estábamos realizando. Así que bueno, la verdad que ha sido muy productivo, como te dije, fuimos a PAMI también y Walter Carballo también nos recibió muy bien, el Supra Europa nos recibió muy bien. Hemos empapelado los lugares para que, bueno, se tome conciencia realmente de lo que es la prioridad de ingreso y trato digno, que ya la ciudad, yo creo que ya la comunidad se está dando cuenta de que sí, que tiene que ser más empático con el otro. Así que bueno, como decía Mati, también cuidar de estacionar en lugares que corresponden, que respetemos lo que son las líneas amarillas. Más que nada vemos la problemática en los bancos. Siempre nosotros acá desde el Consejo de la Secretaría de Desarrollo Social recibimos muchos reclamos de lo que son los bancos. Así que bueno, solicitamos también a la comunidad esa empatía en lo que son las filas. Más en el día de los cobros, los adultos mayores les cuesta ir a cobrar y sacar el dinero del cajero o que le den la prioridad de ingreso en los bancos. Así que bueno, solicitamos a la comunidad que se ponga en el lugar del otro, más del adulto mayor, de la persona con discapacidad, de la persona embarazada y que bueno, que ayudemos a la comunidad. Es así. Así que bueno, muchísimas gracias Copito. Bueno, gracias a vos Jessica, gracias Susana, gracias Matías por esta nota en forma en vivo. Bueno, y ojalá que la comunidad sea empática con el otro. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos en busca de la información a otro lugar de la ciudad de Villa Marcelo.